Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de las abuelitas y específicamente algunos de los remedios que las abuelitas nos recomiendan para ciertas enfermedades y que los médicos no siempre queremos creer o no siempre queremos recetar. Específicamente vamos a evaluar si la miel funciona para infecciones de vías respiratorias. Ahora, ¿cómo lo vamos a evaluar? Vamos a agarrar un estudio publicado en el que se evalúa a través de un ensayo clínico, estos estudios grandes en los que se compara una intervención, en este caso miel, versus otra intervención, ya sea placebo o tratamiento estándar con medicamentos para la tos, medicamentos para el dolor de garganta, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo les va y después vamos a agrupar muchos estudios a través de un metanálisis y por fin resolveremos la duda de si la miel sirve o no sirve para las infecciones de vías respiratorias. Vamos a ver el estudio. Vamos a contestar la pregunta eterna de si sirve la miel para las infecciones de vías respiratorias o no. Importante mencionar, aquí nos vamos a enfocar en infecciones de vías respiratorias superiores, es decir, infecciones de garganta con un poco de tos, pero por supuesto no en neumonías. Como segundo comentario ya tenemos todo un video hablando justamente de dolor de garganta e infección de garganta que les dejo aquí arriba. En ese video mencionábamos que esta es una causa frecuente de enfermedad y que por supuesto en algunas ocasiones se presiona un poco al médico o el médico tratando de ser extra precavido, manda antibióticos, pero que en más del 90% de los casos los antibióticos no son necesarios y de hecho pueden causar más mal del bien que pueden causar. De nuevo, en la mayoría de los casos, no en todos los casos. Eso significa que buscar otras opciones para evitar justamente el uso de antibióticos es siempre una muy buena idea. Veamos si la miel es una de esas cosas que podría ayudarnos a no mandar ningún antibiótico y mejorar los síntomas de los pacientes. Específicamente para contestar esta pregunta, hoy revisamos este artículo del doctor Jivatula Abuelgassim de la Universidad de Oxford que publicaron en BMG Journals. Específicamente lo que estaban buscando, como mencionábamos, era una revisión sistemática y meta-análisis para ver si el uso de miel, ahorita lo vamos a ver, pero era miel ya sea pura en la mayoría de los estudios, aunque había un par de estudios que era miel combinada con algunas hierbas naturistas o también con algunos otros remedios ya farmacológicos como parastamol o como cafeína. Aunque de nuevo, en la mayoría de los estudios revisados era miel sola y específicamente buscaba si lograba aliviar los síntomas de infección respiratoria superior y específicamente el tema de tos y un poco de malestar y dolor de garganta. Ahora, ¿qué fue lo que revisaron los doctores? Revisaron 14 artículos diferentes. Estos eran, por supuesto, meta-análisis en los que incluían a más de 1,000 pacientes y comparaban miel, de nuevo, con algunas mezclas, ya sea de hierbas, algunos fármacos muy aislados y en la mayoría de los casos miel sola contra tratamiento con medicamentos, medicamentos que seguro les suenan porque se mandan mucho cuando hay dolor de garganta, infección de vidas respiratorias superiores. De nuevo, no estoy diciendo que se manden de manera correcta siempre, pero es frecuente que los manden. Tenemos medicamentos para la tos, como el dextrometorfano, muy frecuente, la difenidramina, la carbocisteína, la prednisolona y el salbutamol. Si van a comparar a los pacientes, la mayoría de los estudios viendo a niños, nueve de los 14 estudios eran en niños, si es mejor mandar miel o es mejor mandar todos estos medicamentos. El riesgo de sesgo era moderado, es decir, había algunos estudios que eran demasiado pequeñitos o que no estaban tan bien específicamente el mantener a los pacientes cegados, es decir, que no sepan si les tocó la intervención o el placebo. Por supuesto, es complicado cuando estamos administrando miel. El outcome o la cosa que ellos estaban midiendo para ver si funcionaba o no, el desenlace clínico que estaban midiendo era una escala combinada, de nuevo de tos más un poco de molestia general y dolor de garganta o solamente el desenlace de frecuencia de tos o severidad de tos. Esto es lo que ellos estaban evaluando. ¿Qué fue lo que encontraron? En la escala combinada podemos encontrar estos tres estudios, dos de ellos relativamente recientes, del 2017, y podemos ver específicamente que comparaban 177 pacientes en una intervención contra 156. Esencialmente, los pacientes que recibieron miel tenían un mejor desempeño en el control de esta escala combinada de síntomas, es decir, les iba mejor con el control de la tos, dolor de garganta y algunos otros síntomas que tenían estos pacientes en su mayoría, como mencionábamos, pediátricos. Son buenos resultados. La heterogeneidad es bastante pequeña. Esto también es bastante bueno. Pareciera que de manera o con relativa certeza puedo decir que la miel es mejor para estos síntomas que el resto de los medicamentos. Cuando nos vamos a la frecuencia de la tos, aquí lo que encontramos una vez más es que la suma de los efectos también favorece la miel sobre las intervenciones farmacológicas o la terapia usual que le daban a estos pacientes, comparado a 415 versus 417, siendo esta diferencia significativa y la heterogeneidad no fue tan grande. Si hubo algunos estudios que al final resultaban no significativos y esto, por supuesto, afectan al resultado final. Sin embargo, de nuevo, un buen resultado. Puedo decir que la miel es mejor para la frecuencia de la tos versus los medicamentos. Finalmente, cuando nos vamos a severidad de la tos, tenemos una vez más el mismo resultado, una diferencia significativa que favorece a la miel sobre el tratamiento estándar con medicamentos. Lo que nos muestran estos estudios específicamente es eso. La miel pareciera que es un sustituto perfectamente adecuado y razonable para la mayoría de las infecciones de vías respiratorias superiores, por lo tanto, que no están complicadas, en el control de la tos, ya sea por frecuencia y severidad, así como otros síntomas acompañantes. Podemos con toda tranquilidad cuando tenemos un paciente, especialmente pediátrico, que de pronto los papás vienen estresados y quieren un antibiótico porque sienten que eso protege más a sus hijos o también con adultos que sienten que están más protegidos. Podemos recomendar simplemente la miel como una muy buena alternativa, quita los síntomas. Tiene otras propiedades, por supuesto, antibacterianas y demás. En la mayoría de los casos eso no es relevante porque las infecciones de garganta son virales, pero el punto es que la miel es un muy buen sustituto o una muy buena terapia para estos pacientes particulares. Este era el estudio que quería compartirles el día de hoy. Quiero no irme antes de agradecer a las personas que han deseado apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Realmente no se van a hacer este tipo de investigaciones. Este video se voy a dedicar a Laila Hernández, Michelle Estrada, Mari García, Georgina Huab, Rosaura Murillo, Vaquita Gamer, Antonio Guizar, Nadia Godoy, Bajo la Lupa, Georgina Huab, Luis Ernesto Peraza, Rubén Núñez, Moni Lagos Leij, Carmen Priego, Alejandro Pardo, Francisco Almaso, Silvina Espinosa, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda y Enrique Segarra. En la descripción del video, por supuesto, también van a encontrar el enlace al artículo para que puedan consultarlo, aunque es un artículo de paga. Entonces no todos van a poder leer el artículo completo, van a encontrar más fácilmente el abstract. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica Cares. Nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta, principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy, espero les gustara y le entendieran y ahora sepamos que la miel se puede utilizar en lugar de otros tratamientos porque es más segura, más eficaz y puede controlar de misma manera los síntomas que tienen los pacientes. Esto en lugar de mandar antibióticos y, por lo tanto, generar resistencia antimicrobiana. Mejor mandemos algo como miel que es, de nuevo, natural, barato, seguro, etcétera. Con eso terminamos. Muchas gracias y, como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información. No, vamos a ver. Gracias.